Reina Isabel sus frases memorables en la primera emisión navideña televisada en 1957 ella dijo es inevitable que a muchos de ustedes le parezca una figura bastante remota una sucesora de los reyes y reinas de la historia además agregó no puedo llevarlos a la batalla no les doy leyes ni a ministro justicia pero puedo hacer otra cosa puedo darles mi corazón y mi devoción a estas viejas islas y a todos los pueblos de nuestra hermandad de naciones palabras de la reina isabel segundo ah 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 ah